¡Suscríbete al canal! ...quienes atendieron a cinco personas lesionadas y, lamentablemente, una mujer que ya no contaba con signos vitales, aparentemente salió eyectada del vehículo luego del vuelco. Paramédicos de servicios médicos municipales corroboraron el deceso de la mujer y valoraron al conductor de aproximadamente 23 años de edad, el cual resultó con lesiones en extremidades superior derecha. Otro masculino de 22 años resultó con luxación en la rodilla y un masculino de 18 presentó una lesión en la parrilla costal izquierda. Otro masculino de 72 años a quien trasladaron en estado grave al hospital regional de la zona número 180 del IMSS. La femenina que murió en el lugar tenía 20 años de edad, la cual, al parecer, al momento del percance salió proyectada de la camioneta. No se sabe si venía en la cabina o en la parte trasera del vehículo. Personal de la policía de Tlacomulco de Céñiga coordonaron la zona del accidente para esperar el arribo del agente del Ministerio Público y que diera las indicaciones correspondientes, así como el arribo del servicio médico forense para trasladar el cuerpo de la fallecida a la morgue metropolitana. Reporto para Tráfico S.M. Germán Dovillán.